Papá, pierde sus gafas. Papá cerdito, usa gafas. Necesita gafas para ver claro. Cuando papá usa gafas, todo se ve bien. Pero cuando se las quita, no puede ver las cosas claramente. Todo se ve un poco borroso. Así que es muy importante que papá sepa en dónde están sus gafas. A veces, papá cerdito pierde sus gafas. Peppa, George, ¿ustedes han visto las gafas de papá? No las encuentra por ninguna parte. No, mamá. Peppa y George no saben dónde están las gafas de papá. Ay, ¿qué voy a hacer? Papá cerdito no puede ver nada sin ellas y se pone de muy mal humor. Sin sus gafas puestas, papá no puede leer su diario. Esto es ridículo. No puedo ver nada. Alguien debió poner mis gafas en alguna parte. ¿No recuerdas dónde las pusiste por última vez, papá? Bueno, cuando no las uso, siempre las guardo en mi bolsillo. Pero ahora no están ahí. Papá, ¿te podemos ayudar a buscar tus gafas? Buena idea, Peppa. Si las encuentran, papá ya no va a estar tan malhumorado. Yo no estoy de mal humor. Peppa y George buscan las gafas de papá. Peppa busca debajo del diario. Pero las gafas de papá no están ahí. George busca arriba del televisor. Pero las gafas de papá no están ahí. Busquemos arriba en la habitación de papá y mamá. Peppa y George buscan en la habitación de papá y mamá. George, no vayas a tropezarte con las cosas. No le veo la gracia. Peppa busca debajo de las almohadas. Pero las gafas de papá no están ahí. George busca las pantuflas de papá. Pero las gafas tampoco están ahí. Vamos a buscar en el baño. Peppa y George buscan en el baño. Las gafas no están en la bañera. Las gafas no están en el inodoro. Es muy difícil. Peppa y George no pueden encontrar las gafas de papá en ningún lado. Buscamos en todos lados, pero no encontramos las gafas de papá. Ay, no. ¿Ahora qué podemos hacer? Yo supongo que ahora tendré que aprender a estar sin ellas. Si me muevo despacio, no tropezaré con las cosas. Aquí están. Las gafas de papá. Papá cerdito. Estuviste sentado sobre ellas todo el tiempo. Papá descuidado. No entiendo cómo llegaron aquí. Me pregunto cómo. Fuiste un poco despistado, papá cerdito. Pero al menos ya no estás malhumorado como antes. Yo no estaba de mal humor. Peppa está esperando a su mejor amiga, la oveja Susy. ¡Hola, Susy! ¡Hola, Peppa! La oveja Susy viene a jugar con Peppa. Peppa quiere a Susy. Susy quiere a Peppa. Son las mejores amigas. Peppa, ¿por qué Susy y tú no van a jugar a tu habitación? Sí, mami. George también quiere jugar. A Peppa y a Susy les gusta jugar en la habitación de Peppa. A George también. ¡No, George! Este juego es solo para niñas grandes. Tú ve a jugar con tus juguetes. Peppa y Susy quieren jugar solas. Soy la pequeña princesa de los cuentos. Ahora voy a mover mi varita mágica. Y te convertiré en una rana. A George no le gusta jugar solo. George también quiere jugar. No, George. Estoy jugando con Susy. Tú debes jugar en otro lado. George quiere jugar con Peppa. Se siente un poco solo. George, necesito ayuda. Estoy cocinando galletas de chocolate. Necesito que alguien limpie el tazón. A George le gusta ayudar a mamá a cocinar galletas. Pero le gusta más jugar con Peppa. Yo seré una enfermera. Yo voy a ser una doctora. Pero ahora, ¿quién va a ser el enfermo? ¡George! A Peppa y a Susy les gusta jugar a la doctora y a la enfermera. Y a George también. Peppa escucha los latidos de George. Ahora, George. Respira profundo. Después, tose. Yo creo que tu corazón está acelerado. Te pondré una bandita. Abra grande, por favor. Susy le toma la temperatura a George. ¡Ay, cielos! Está muy, muy caliente. Creo que tendrá que quedarse en cama por tres años. Papá cerdito viene a buscar a George. ¡Ay, no! ¿Qué le pasa a George? No te preocupes, papá. Solo es un juego. George es nuestro paciente. ¡Ah, ya veo! ¿Puede recibir visitas el paciente? Solamente un rato. Porque podría cansarse. ¡Galletas! Sí, son para George. Son su medicina para que se sienta mejor. Disculpe, doctora. ¿Me puede ayudar? Tengo dolor de estómago. Y me hace cosquillas. Creo que está gruñendo. Entonces, ¿tienes hambre, papá? Sí, creo que necesito muchas galletas para sentirme mejor. ¿Y yo? ¿Y yo? ¿Y yo? ¿Y yo? ¿Y yo? Lucas el Loro Pepe y su familia van a visitar a los Abuelos Cerditos. ¡Abuela Cerdita! ¡Abuelo Cerdito! ¡Abueladito! ¡Abueladito! Hola, mis pequeños amados. Vengan adentro. Tenemos una sorpresa. ¿Qué sorpresa? Tenemos una mascota. ¿Pueden adivinar qué es? ¿Dinosaurio? No, no se trata de un dinosaurio. Pasen a ver. Los Abuelos Cerditos tienen un loro. Pepe, George, es nuestra mascota, un loro. Se llama Lucas. Bonito Lucas. ¡Bonito Lucas! ¡Wow! Soy un loro muy listo. ¡Soy un loro muy listo! Mamá, ¿por qué Lucas repite todo lo que dice la abuela? Eso es lo que hacen los loros. Les mostraré. Hola, Lucas. ¡Hola, Lucas! ¡Qué bonito loro! ¡Qué bonito loro! ¡Qué bonito loro! ¡Vamos todos! Hora del té. Peppa, George, vengan. Hay pastel de chocolate. ¡Ya vamos, abuela! A Peppa y a George les gusta el pastel de chocolate, pero hoy tienen prisa por regresar a jugar con Lucas. ¡Terminamos! ¡Cuánto ruido hacen ustedes dos! Abuela, ¿podemos levantarnos de la mesa para ver al loro Lucas? ¿Están seguros de que se terminaron todo su pastel? ¡Entonces vayan! ¡Hurra! George, dile algo a Lucas. George es un poco tímido. ¿Hola? ¡Hola! Peppa y George disfrutan mucho jugar con el loro Lucas. Me llamo Peppa. Me llamo Peppa. George, dile algo. Peppa y George quieren ser loros. Peppa está pensando en algo más que decirle al loro Lucas. ¡Soy un loro ruidoso! ¡Soy un loro ruidoso! ¡Pruh! Peppa, George, ¿han estado jugando con Lucas? ¡Sí, abuela! Es un loro muy lindo, ¿no? ¡Sí, abuela! ¡Soy un loro muy listo! ¡Soy un loro ruidoso! ¡Soy un loro ruidoso! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Ja, ja, ja! Las escondidas Peppa y George juegan a las escondidas. George se tiene que esconder. Tiene que encontrar un lugar rápido antes de que Peppa termine de contar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete... George encontró dónde esconderse justo a tiempo. Diez. ¿Listo o no? Allá voy. Peppa tiene que encontrar en dónde se esconde George. ¡Te encontré! Peppa encontró a George. George, fue muy fácil encontrarte. Ahora es Peppa quien tiene que esconderse. Uno. Eh... Tres. Yo ayudaré a George a contar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez... Muy bien, George. Abre los ojos. George tiene que encontrar dónde está escondida Peppa. Peppa no se escondió debajo de la mesa. George. ¿Has pensado buscar arriba? Peppa no está debajo de la cama. ¿Qué fue ese ruido extraño? Peppa no está detrás de las cortinas. Ahí está ese extraño ruido otra vez. ¿Qué podrá ser? ¡Wii! George encontró dónde estaba escondida Peppa. ¡George me encontró! Ahora le toca a Peppa esconderse. Yo creo que George tiene que esconderse de nuevo. Pero George no es bueno para esconderse. Estoy seguro que será mejor esta vez. Cierra los ojos y empieza a contar. Uno. Dos. Tres. ¡Ay, no! Peppa encontrará fácilmente a George. Cinco. ¡George! Ven para acá. ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Diez! ¡Listo! ¡No! ¡Aquí voy! George no está debajo de la mesa. ¡Qué extraño! Siempre se esconde debajo de la mesa. ¿Has pensado en buscar arriba? ¡Ya sé dónde está! ¡Es en el cesto de juguetes! George no está en el cesto de juguetes. ¿Dónde podrá estar? Peppa no puede encontrar a George por ningún lado. Papá, no encuentro a George en ningún lado. Cerdo Santos. Me pregunto dónde estará. A propósito, yo creo que en este diario dicen algo acerca de George. ¡George! ¡Te encontré! ¡Ay, George! ¡Qué bonito lugar para esconderse! George estuvo escondido detrás del diario de papá todo el tiempo. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Papá, quizá George es muy pequeño para ir a mi guardería. Estará bien, Peppa. Su juguete de dinosaurio y tú van a hacerle compañía. ¡Ja, ja, ja! ¡Dinosaurio! Pero yo quiero ir con los niños grandes. No con George y el señor dinosaurio. Cielos, Peppa no quiere que George juegue con sus compañeros. ¡Llegamos! Papá, ¿estás seguro de que George ya es grande? Va a estar bien. De acuerdo. Puede venir. ¡Ja, ja, ja! ¡Hasta luego! La señora Gacela cuida a los niños en el jardín. ¡Hola! Él es mi hermanito menor, George. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Hola, George! ¡Ja, ja, ja! 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 Yo quisiera tener un hermano como George. ¿En serio? ¡Hola! Soy Danny Perro. ¿Es un dinosaurio? Solo es un juguete de dinosaurio. ¡Arr! ¡Dinosaurio! ¡Excelente! ¡Dinosaurio! ¡Arr! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Dinosaurio! ¡Arr! ¡Ay! ¡Da mucho miedo! ¡Eso es fantástico! George es mi hermanito. Él es fantástico. Peppa está orgullosa de su hermanito George. ¿Le mostramos a George cómo pintamos dibujos? George no es bueno pintando dibujos. Entonces, tal vez le puedas ayudar. ¡Sí! Yo soy muy buena. Quiero enseñarle cómo se pinta una flor. George, hoy te voy a enseñar cómo se pinta una flor. Primero, pintas un círculo grande. No, George. Ese color no está bien. Ahora, pinta los pétalos. George, esa no es la forma. Ahora, pintas el tallo y las hojas. Perfecto. George, hiciste todo mal. Y ahora, ¿qué tenemos aquí? Yo pinto una flor. Está muy bien, Peppa. Y George pintó un dinosaurio. ¡Uuuh! ¡Dinosaurio! ¡Fantástico! Yo creo que las pinturas de Peppa y George deben estar en el muro. Peppa, debes estar muy orgullosa de tu hermano menor. Sí, lo estoy. Es hora de ir a casa y los papás de los niños han venido por ellos. ¿Puede venir George de nuevo? Sí, y nos puede pintar otro hermoso dibujo. ¿Y qué vas a pintar la próxima vez, George? ¡Dinosaurio! ¡Otro dibujo de dinosaurio! Bueno, tal vez puedas enseñarnos a dibujar un dinosaurio. ¡Fantástico! Sí, fantástico. ¡Fantástico! El trabajo de mamá. Mamá está trabajando en su computadora. Papá cocina sopa para el almuerzo. Papá, ¿podemos ver a mamá trabajar en su computadora? Sí, mientras no la molesten. Tiene mucho trabajo importante que hacer hoy. ¡Gracias, papá! Mamá tiene mucho trabajo importante que hacer. Mamá, ¿podemos sentarnos en tus piernas y verte trabajar? Sí, si los dos están callados. A Peppa y a George les encanta ver a mamá trabajar en su computadora. Mamá, ¿podemos jugar en la computadora a la gallina feliz? Podemos jugar a la gallina feliz después. Ahora tengo trabajo. Mamá, ¿te podemos ayudar a trabajar? No, Peppa, no debes tocar la computadora. Y tú, George, tampoco deberías tocarla. Sí, George. No debes hacer esto. ¡Alto, Peppa! Lo siento, mami. Solo le enseñaba a George lo que no debe hacer. ¡Cielos! La computadora no debería hacer eso. ¡Papá cerdito! ¡Papá cerdito! ¿Qué pasa, mamá cerdita? Papá cerdito, ¿puedes repararla? Yo terminaré la cena mientras la reparas. Está bien, mamá cerdita, pero no soy muy bueno para estas cosas. Ay, gracias, papá cerdito. Papá cerdito va a reparar la computadora. Tal vez si la apago y la vuelvo a encender. Papá cerdito reparó la computadora. Muy bien, papá. Sí, creo que soy experto en cosas como esta. Papi, ¿podemos jugar en la computadora a la gallina feliz? Tal vez deban preguntarle a mamá. Mamá dijo que podíamos jugar después. Entonces está bien. Pero yo no sé en dónde está el disco. ¡Viva! ¡Ahora es mi turno! ¡Ahora es mi turno! ¿Qué está pasando ahora? Bueno, veo que la computadora funciona otra vez. ¡Ahora es mi turno! ¡Lanzamos el balón! ¡George está jugando con su balón en el jardín! ¡George está jugando con su balón en el jardín! ¡George también quiere jugar! ¡George, estás haciendo todo mal! Así es como se atrapa el balón. No así. Eso es lo que tú haces ¡Qué grosera es Peppa! ¡George! ¡Regresa mi querido! Tal vez Peppa se esté burlando de George más de la cuenta Peppa, ¿te estás burlando de George? ¡Claro que no, mamá! Le estaba enseñando a atrapar ¿En serio? Yo conozco un juego que le enseñará a George cómo atrapar Se llama El cerdito del medio Peppa, tú toma el balón y párate allá Y George, tú quédate donde estás Bien, ahora arrójense el balón uno al otro y yo intentaré atraparlo Soy el cerdito del medio Mamá es el cerdito del medio Atrápalo, George Oh, creo que fallé George atrapó el balón ¡Sí! Bien hecho, George, ahora lánzale el balón a Peppa ¡Oh, otra vez! ¡Ay, de nuevo! George no puede lanzar el balón sobre mamá ¿Qué esperas, George? ¡Ya dame el balón! ¡Qué gracioso, George! ¡Yo también puedo hacer eso! Peppa quiso copiar a George, pero es muy grande y se quedó atrapada Peppa, yo tengo el balón, ahora te toca ser el cerdito George, atrápalo George, atrápalo ¡Viva! ¡La tengo! George, tú eres el cerdito George, atrápalo Atrapa el balón, George ¡Atrápalo, George! ¡George, atrápalo! Aquí está el balón, George ¡Wii! ¡Ay, no! Peppa, no debes burlarte así de George Lo siento, George ¿Qué es todo ese escándalo? Papá, George es muy pequeño para jugar el cerdito de en medio Aseguro que es bastante grande No, no lo es, papá, mira Atrápalo, George ¡Hurra! ¡Eso no es justo! Sí lo es, solamente le ayudé un poco a George Mamá, ¿a mí me puedes ayudar? Claro que puedo, Peppa ¡Pamá, George! Atrápalo, George A Peppa le gusta atrapar el balón A George le gusta también A todos les gusta atrapar el balón ¿Dónde está el señor dinosaurio? El juguete favorito de George es el señor dinosaurio ¡Dinosaurio! George adora al señor dinosaurio A veces a George le gusta asustar a Peppa con el señor dinosaurio ¡Qué miedo! En la cena, el señor dinosaurio se sienta junto a George Disculpa ¿Fuiste tú, George, o fue el señor dinosaurio? Dinosaurio En la ducha, George comparte la bañera con el señor dinosaurio Buenas noches, Peppa Buenas noches, mamá Buenas noches, George Y buenas noches, señor dinosaurio Cuando George va a la cama, el señor dinosaurio se duerme a su lado El juego favorito de George es arrojar al señor dinosaurio al aire Y atraparlo cuando cae Peppa y papá están jugando damas Yo gano, papá Bien hecho, Peppa ¿George? George, ¿qué te sucede? ¡Dinosaurio! George, ¿entonces perdiste al señor dinosaurio? George perdió al señor dinosaurio No te preocupes, George, encontraremos al señor dinosaurio Es trabajo para un detective Papá, ¿qué es un deti... detective? Un detective es una persona muy importante que es buena para encontrar cosas ¡Yo, yo! ¡Yo soy buena para encontrar cosas! Muy bien, Peppa será la detective George, yo soy la detective Te ayudaré a buscar al señor dinosaurio Tal vez la detective podría hacerle a George una pregunta sencilla George, ¿dónde está el señor dinosaurio? George no sabe dónde está el señor dinosaurio La detective puede tratar de adivinar en dónde está el señor dinosaurio ¡Ya sé! ¡Ya sé dónde está! Mi hermanito siempre tiene al señor dinosaurio en la bañera Así que el señor dinosaurio está aquí adentro El señor dinosaurio no está en la bañera ¡Ya sé! ¡Ya sé dónde está el señor dinosaurio! Mi hermanito siempre tiene al señor dinosaurio en la cama en la noche Así que aquí es donde está El señor dinosaurio no está en la cama de George Tal vez debemos buscar en el jardín Sí, el jardín Yo iba a decir eso, mamá ¿En dónde está el señor dinosaurio? Es muy difícil encontrar al señor dinosaurio Ah, el señor dinosaurio no está en ninguna parte George, te gusta lanzar al señor dinosaurio al aire Me pregunto si esta vez lanzaste al señor dinosaurio demasiado lejos ¡Allá está! ¡Allá está! ¡Allá está! ¡Yo lo vi primero! Muy bien hecho, Peppa Eres una muy buena detective ¡Dinosaurio! George está muy feliz por tener al señor dinosaurio otra vez ¡Wii! Tal vez no es buena idea jugar con dinosaurios cerca de los árboles ¡Dinosaurio! La hortaliza Peppa y George van a jugar a la casa de los abuelos cerditos ¡Abuelo, atrápalo! ¡Oh, oh, oh! ¡Atrápalo! ¿Qué es esto? ¡Dinosaurio! ¡Argh! ¿Un dinosaurio? ¡Oh, oh, oh! Abuelo, ¿qué estás haciendo? Estoy plantando estas semillas ¿Semillas? ¿Pero qué hacen las semillas? Las semillas se convierten en plantas Solo hago un agujero en la tierra y pongo esta semilla adentro Después la cubro con tierra y la riego con agua Todo en mi jardín crece mediante semillas pequeñas como esta ¿También el árbol de manzanas? ¡Oh, sí! Esta pequeña semilla se convertirá en un pequeño manzano Como este ¡Oh! Y ese pequeño manzano se convertirá en un manzano enorme Como este ¡Oh! ¡No! Y adentro de esta manzana hay más semillas Para más árboles de manzana ¡Exactamente! ¡Abuelo! ¡Abuelo! Yo quiero plantar una semilla ¿Te gustaría plantar semillas de fresa? ¡Sí, por favor! Esta semilla se convertirá en una hermosa planta de fresas Primero, haz un pequeño agujero Después pongo la semilla Y la cubro con tierra ¿Quieres que la riegue por ti? ¡No, no! Yo la quiero regar Bien Ahora esperamos a que crezca la planta Pepe y George están esperando a que la semilla crezca Abuelo, no está creciendo nada ¡Oh, no, no, no! Tienes que ser paciente, Pepe Se va a tardar mucho tiempo en crecer Pepe, George, es hora de irnos a casa Pero estamos esperando a que la planta de fresas salga Yo quiero fresas para los tés No te preocupes, Pepe La próxima vez que vengas, la semilla se habrá convertido en una planta Y tendré muchas fresas ¡Sí! ¡Vamos, Pepe! Hasta luego, abuelo Hasta luego, fresas El abuelo cuida de la planta de fresa Después de muchos días, el abuelo ve crecer una pequeña planta Día tras día, la planta crece más y más Y un día el abuelo encuentra algo muy especial ¡Tiene fresas! Abuelo, volvimos Pepe y George vienen a jugar otra vez Abuelo, abuelo, ¿mi planta ya creció? Sí Mira ¡Fresas! Gracias, abuelo Abuelo, ¿podemos plantar algo más? Sí Ahora es George quien tiene que elegir Sí, tú elige, George Elige una zanahoria Abuelo, George quiere plantar una zanahoria George, ¿te gustaría plantar zanahorias? No ¿Qué quieres plantar, entonces? George, piensa en algo que quiere plantar ¡Dinosaurio! George quiere que crezca un árbol de dinosaurios Ingenuo, George Los dinosaurios no crecen en los árboles Charcos de lodo Hoy está lloviendo Así que Pepe y George no pueden jugar afuera Papá, dejó de llover ¿Podemos salir a jugar? Ajá, de acuerdo Vayan corriendo los dos A Pepe le gusta saltar en los charcos de lodo Me gustan los charcos de lodo Pepe, si brincas en los charcos de lodo Deberías usar tus botas Lo siento, mami A George también le gusta saltar en los charcos de lodo George, si saltas en los charcos de lodo Deberías usar tus botas A Pepe le gusta cuidar a su hermanito George George, vamos a buscar más charcos para saltar Pepe y George se están divirtiendo mucho Pepe encontró un charco pequeño Y George encontró un charco grande Mira George, allá hay un charco muy grande George quiere saltar primero en el charco Espera George, tengo que ver si es seguro para ti Bien, si es seguro para ti Lo siento George, solo es lodo A Pepe y a George les fascina saltar en los charcos de lodo Vamos George, vamos a mostrarle nuestra ropa a papá Por todos los cerdos Papá, papá, adivina qué estuvimos haciendo Déjenme ver ¿Se pusieron a ver televisión? No, claro que no papá ¿Tomaron una ducha? No, no Ya sé Estuvieron saltando en los charcos de lodo Sí, sí, papá Estuvimos saltando en charcos de lodo Miren el desastre que hicieron Pero bueno, solo es lodo Vamos a limpiarlos antes de que venga mamá y los vea Papá, cuando ya estemos limpios ¿Mamá y tú van a jugar con nosotros? Sí, podemos jugar todos en el jardín Pepe y George están usando sus botas Papá y mamá también las están usando A Pepe le fascina saltar en los charcos de lodo A todos les fascina saltar en los charcos de lodo Papá, cerdito Mira el desastre que hiciste Solo es lodo El desastre que hiciste ¡Joder! 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 ¡Suscríbete!